Mira, mira Ahora que sube la bichada Oye, me quieren curar, se llama Ya me quieren curar, no me dejan curarme Ok, señoras y señores, bienvenidos a todos los Telvilovers A este Facebook Live que tenemos preparados para ustedes Como siempre, como cada semana, pensando en ustedes, en que la pasen bien En que ganen, se diviertan Pero bueno, antes de continuar esta bella bienvenida, quiero ¡Hola, chicos! A la muñeca de la serie y de Telmo A la muñeca Oigan, hoy sí soy una muñeca, pero una asesina, así que aguas Aguas, qué gusto estar aquí con ustedes, ya no sé ni quién es quién Sí, nomás, ya por el tamaño más o menos, ¿no? Sí, sí, sí Que lo dices, Pablito, creo Muchachos, ¿cómo están? Muy buena noche Estoy feliz de estar con ustedes, chicos Y por favor, mándenme fotos de sus pies ¿Qué? Te voy a retirar un momentito de esto porque me estoy asfixiando Oye, sí está Sí, está rudo Se preguntarán ustedes por qué venimos así vestidos tan ridículamente Primero porque está de moda, ¿no? Ahorita la serie, ¿cómo se llama? El juego del calamar El juego del calamar Y no solo porque está de moda No, sí, pero no solo por eso Porque hoy la dinámica se trata de eso ¿Cómo? 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 Se las vamos a platicar a más detalle al rato Resúmesela, resúmesela Pero nada más les voy a decir que va a estar bueno Que va a ser el juego del calamar Oye, o sea, no nada más es el torneo Y los voy a matar Muy bien Hoy este live es muy especial porque tenemos dos dinámicas tremendas El primero Tremendas Hoy es la cuarta partida de este Call of Duty que ha sido todo un hit Todo un éxito Mucha gente se ha conectado, ha participado Están entusiasmados toda la semana por saber cuándo se llevará a cabo Qué se van a llevar de premio, etcétera, etcétera Bueno, hoy es la cuarta partida Cuarta y última Y la última Efectivamente Y ya hoy se Pues digamos que se seleccionan A los últimos 10 Y que por cierto Que por cierto Se hacen fue lo que les iba a decir Adelante No, no, no Ya me regresó la idea Que es tu última oportunidad para entrar a la cuarta jugada Recuerden que la final es Los que tienen más kills O sea, si hoy tienes 15 kills 20 kills Ya ganaste O sea, la persona que tenga más kills Ojo Sí, sí, es importante que tengan kills Porque sobre eso nos vamos a guiar Pero bueno, eso por la parte de Call of Duty Y por otra parte Hablando del juego del calamar Que tendremos una dinámica muy divertida En donde todos Todos los Termin Lovers conectados Pueden participar Sí, no solo los jugadores Ya saben que aquí incluimos a todo mundo Y va a haber premio Va a haber un celular Se pueden llevar hasta la puerta de su casa Un Galaxy A02 Jugando el calamar Así que estén atentos a esta dinámica ¿Sí o no? Jugando el calamar Jugando el calamar Jugando el calamar Sí Muevete luz verde Luz verde Efectivamente Así que Bueno, ya creo que queda claro Por qué estamos así disfrazados Correcto, correcto No creen que nada más Este, fue por gusto propio No, no, no Obviamente Damos las gracias Anita Que venga de vestidito Sí, pero Déjenme decirles que yo traía una Una caracterización increíble Nada más que Correcto, sí Que hubo problemas técnicos Y por eso traigo planera blanca De hecho Era con menos ropa Era con menos ropa Producción Pero de hecho era con menos ropa Sí Sí Se les dijo Se les advirtió Que hoy soy asesina Así que hoy Aguas 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 Y me los hecha a ustedes Hazme la buena Oiga, pero mejor Échate a la gente que no nos sigue Ana A la gente que no nos sigue En redes sociales Sí Por favor No, va a estar bueno Va a estar Va a estar sano Ah, a ver Pedirle a todos los Telvilovers Ya saben cuál es aquí La dinámica muy sencilla Es importante que compartan Por favor este live Sí, compartan 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 hasta que se cansen Porque eso los va a hacer Ganadores de muchas cosas Aquí en este Facebook Sí, sí, sí Y además Bueno Pónganse truchas Porque traemos dinámica Y pueden participar Así que ¿Cómo veis? Empezamos a leer los Telvilovers Sí, justo estaba leyendo Vanessa Ramos Reyes Y dice Ah, van a jugar a Luz Verde Mi favorito Eso fue Roberto A ver, también coméntenos Si ya vieron en un juego Del calamar Porque a lo mejor Ni lo han visto Y están así como ¿De qué está pasando? Oye Lalo Gersan dice Me ofrezco como tributo Bien ofrecido Ah, caramba Oye, muchachos Pero antes de seguir Con los comentarios De leer los Telvilovers ¿Qué les parece A los que se están conectando Para jugar Call of Duty Que de una vez Les pasamos el código Para que la sala Se vaya llenando En lo que echamos el código Claro que sí Porque es una sala De cien personas Si tienes amigos Que jueguen Ámbrense Ahorita y dile Que se tengan que meter Porque hoy termina la partida Los cuarenta finalistas Hoy van a estar cerrados Claro Para que se lleven Un premiastazo Entonces Les pasamos el código Ahí está Y que el código El código es Once cincuenta y ocho Veintiuno sesenta ochenta y cuatro Ahí está en pantalla Para que el que no haya entendido Lo que dijo Pablito Con sus chorros mezcales Claro que sí Bueno, antes de eso Este, bueno Ahí está el código En pantalla, señores Pero, bueno Importante lo que dijo Anita Ahorita en este momento Señores A ver Es muy importante Que se pongan abusados Déjame dejar aquí todos Mis tiliches Claro, claro Es muy importante Que se pongan abusados Porque De entrada Porque hoy vamos a seleccionar A diez cuates Que se van a ir a la gran final Correcto Se van a llevar un tremendo celular Sí Aguas, aguas Y ahorita, bueno Además un jersey personalizado Un jersey personalizado Bueno, vamos Ahí un paquete Hoy tenemos público en el foro Si escuchan así Hay mucha gente Una próxima Algo interesante Se le pidió a las setecientas Sí A las setecientas ¿Cómo se llama? Personas Contestadoras ¿Cómo se le diría? De atención al cliente De atención al cliente Claro, claro que sí Que por favor Cuando yo diga lo interesante Aplaudan Sí, son muchísimas Así Y aparte yo Yo invité a mucha gente Que estaba en Familia Conchave Ay, que bien Todavía viven Todavía viven Sí Todavía viven Qué bueno Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición Oye Richie Rodríguez dice Es la primera vez que veo Un en vivo de Telmo Bienvenido Un aplauso para ti Mira toda esta gente Aquí desde la estación Nada más De ovación, mi padre Una ovación Sí Oye Bueno, a toda la gente Recordarles que en este momento Ya lanzamos el ID Para que jueguen en un ratito más En un momento Call of Duty Váyanse metiendo Última partida Ahí está Once, cincuenta y ocho Veintiuno, sesenta, ochenta y cuatro Facilito y papita Si ahorita tienen que Actualizar el Windows Windows Lo que sea necesario Háganlo de una vez El encarta Tienen que bajar la encarta Que lo bajen ahora Oye Y me está llegando por el chichero Que ya hay varias personas conectadas Perfecto De hecho, sí, Anita De hecho, sí, Anita Sí, la gente está empezando Tenemos a cuarenta y un personas La gente ya se está conectando Para esta cuarta partida De Call of Duty Y todos aquellos que no vayan a jugar No se preocupen Porque traemos dinámica Oye De Juego del Calamar De Juego del Calamar Oigan, estamos viendo en pantalla Chicos Que los treinta finalistas Que ya van Ya están dentro de la final Valga la redundancia Perdón Es que te dije Que ese mezcal Me iba a mensar Te dije Y vemos también A los tres primeros lugares De cada partida Así que Solamente va a haber diez más Así que si estás ahí Felicidades Ahí está Ya estás en la final Oye, Fabricio Se dice Ya quiero jugar Ya casi Se lo sigo No, eso no lo dice Ah, ¿qué pasó? Pero lo sigo en su intención Oye, pregunta Dice Socorro Ay, Socorro, yo la amo Dice Los mejores conductores del mundo mundial Mi reina Socorro Chula Ahí está A ver, hago otra vez Ah Oigan Socorro Márquez Dice Hola producción Felicidades Eso es todo Qué chulada Oye, dice Valentín Arbizú Puso saludos a todo el staff Juan Plaza Sandoval Dice Producción Producción La muñeca no era así Producción Tómala Ya Ya dijo por qué Fusílatelo Fusílatelo Voy a matar Otra vez Otra vez Una, dos Tómala Conmigo Conmigo Dice Juan Eva Tierra Ahora sí Momento del cosito Ya casi Claro David Vargas Ya podemos entrar Ya pueden entrar Ya están entrando Corran Carlos García Ya vieron la dinámica Acabo de llegar Tranquilo, Carlos Ahorita vamos a ¿Cuál de las dos? Porque traemos la del jugo de Calamar Y traemos la cuarta partida De Call of Duty Que ahí está el live y en pantalla Oye, qué poca Lalo Echans Puso Anita va de mandarina Efectivamente Al menos no soy berenjena ¡Ah! Qué gran odio de eso Exprimido Qué horror Oye Es un señor pervertido Valentín Arvizo dice No, no, tú eres como mi hermano Yo nunca le faltaría el respeto Oye Valentín Arvizo dice Ese de rojo Y una cajita así Ajá Tranquil de los dos Tranquil de los dos Escribe cuál de los dos Le gustan ambos Está bien Cuanto quieras Oye, muchachos están Les late Les late ir a ver Un increíble review ¿Cómo? ¿Pero por qué te trabas Anita? Me parece que tomaste No, es que no es increíble Porque sé ¿A dónde se fueron? Platícales Fíjate que nos fuimos Al estadio Azteca A ver el partido de la selección Y a probar El Xiaomi Mi 11 Lite 5G Así es Sí, efectivamente La verdad Tremendo evento Para un tremendo equipo celular Equipazo, equipazo Así que ¿Qué les parece si vemos Este review? ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos por él! Si se trata de hacer La mejor selección Hoy te traemos Una muy buena opción Que es el Xiaomi Mi 11 Lite 5G ¡Acompáñanos! El Xiaomi Mi 11 Lite 5G Es un equipo con el cual Podrás tomar las mejores fotos E increíbles videos Ya que cuenta con una cámara principal De 64 megapíxeles Y una cámara frontal De 20 megapíxeles Para todos aquellos amantes De las selfies Viene con el procesador Snapdragon 780G Con el cual podrás bajar Cualquier aplicación Video Y música No tendrás límites Y no hay que olvidarnos De los 6 GB de RAM Y 128 GB de memoria interna De este equipazo Si para ti es muy importante La autonomía Este es el equipo Que debes adquirir Ya que contiene Una batería De 4.250 mAh Suficiente para tu día a día Y es también Súper cómodo Por ser uno de los equipos Más ligeros y delgados De Xiaomi El Mi 11 Lite 5G Ya está en Telmo Así fue como disfrutamos El Xiaomi Mi 11 Lite 5G Y tú también Anótate un 10 Y haz la mejor selección Hasta la próxima Que bien la pasamos Y además Que buen teléfono Oye equipazo ¿Qué tal el Zoom? No, no, no Yo me aventé todo el partido Lo grabé O sea Cuenta lo borrachos que estaban Ya me temblaban los brazos Sí, 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 sí Es que había muchas cervezas No, no es cierto Es que se veía mejor Desde el monitor del celular Que en persona Oye, se le veían las nachas A los jugadores Sí, sí Su ingle sudada Claro que sí Entonces fueron a darle La ingle a los jugadores No, no, no Sí, ya se lo sacaron No, está bien No, no Tremendo celular ¿No, Pamito? Claro que sí ¿Y algo nos traes a nosotros? Vámonos con las características Señoras y señores El precio El precio Siete mil Oigan En solo siete mil noventa y nueve pesos Cuando estaba en ocho mil novecientos noventa y nueve O sea Dos mil pesos prácticamente de descuento Correcto Mil novecientos Oye Y un equipazo Porque tiene una cámara principal De sesenta y cuatro megapíxeles Y una cámara frontal De veinte megapíxeles Sí, efectivamente Un procesador Snapdragon 780G Seis gigabyte de RAM Y batería Gigabyte Son los gigabyte A mí el mezcal no me hace bien Es que son nuevos Sí, es como el 5G Sí, es gigabyte Sí, sí Bueno Y una batería de cuatro mil novecientos cincuenta Miliamperios O sea, un celular Sí, por cierto Sí Los estuvimos usando como locos Y la batería No, intacta Intacta Me estaban preguntando en redes Oye, ¿cuánto le dura la batería? Sí, le dura bastante la batería del equipo Sí, sí Mejor para mí Se le acabó la batería medio partido Jeteándose ya Sí, sí, sí No sé si fue la chela Porque le puedo decir a la cerveza De repente De unas tomas de pie Ok Pero sí, no Un tremendo, tremendo equipo Así que Una gran opción Para todos los semilovers Si tienen pensado Comprar un teléfono acá De gama alta Fregón y todo Por poco dinero Esta es una súper opción Oye, Erandy Villa dice Mi Alex adorado Qué guapo te ves Con tu capa de los soldados Del juego Ah que sí Era bebé A ver, adivina ¿Qué es esto? ¿Estás volando? No, no, no Es Escapa A ver, te di eso Para que me avistes Un renato No, abuché Pensé que era un pun Yo también dije Lo estoy espantando Sí, es un pun Oye, Valentín Arbizupurnejaja Qué manchados Con la pronunciación ¿Prenunciación? ¡Prenunciación! A ver, déjame les digo Yo vengo aterrizando Vengo de Vallarta Vengo media Tanta contada Porque me Internacional Internacional Ok, muy bien Oye, vamos a leer tantito A los milones Oye, Samuel Cruz dice ¿Qué tengo que hacer Para entrar al torneo De COD? Mira, aquí en pantalla Está el ID Para que entres Es muy fácil Entren, entren Y que compartas Quedan dos lugares ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Es que mucha gente Quedan dos lugares Quedan dos lugares Dios mío Oye, muchachos Qué bueno Saben que es la última partida Por eso ahora sí están Con todo Dos lugares Solo dos lugares Qué harto comentario De los terminovers Oye, Axel Romero dice Llegué un poco tarde Pero a tiempo Para el Telmo Live Estás a tiempo Totalmente todavía Solamente no sé Si estás a tiempo Para entrar a la partida De Call of Duty Porque la verdad Creo que ya estamos A punto de ser Las 100 personas En la sala Vanessa Ramos dice Estoy emocionada Por jugar Sí se le ve emocionada En su fotografía Estoy seguro Que está desesperada Ahorita porque empieza Dice Ahora Misha Es Naruto No más Naruto Sí, así corre Naruto Es que aparte te fuiste así Sí, ¿verdad que así De rigéren? Así Mira Ok, es que andamos desatados No, y el cheno No ha contado Cada line es diferente Cada live traemos más producción Aquí no nos andamos con Mendingandense Es correcto Que no se baña Es correcto De repente le prende a otros lives Y de repente ve una escena Del Rey León con Pumba Y las dos Las dos llenas No, aquí no señores Aquí no Bueno, ya me cayeron el hocico Pero sí Así es El matafre fallero Está en la sala Eso Rubén Me calienté Aguasame El Alex es pelonero Pero todo bien Todo pasa ¿Cuándo hay contrincante? ¿Cuándo hay contrincante? ¿Estamos listos? Chicos, pues es hora Ya están las 100 personas en la sala Estoy preparando Así que vamos a ver La final de este encuentro Televisa de porta ¿Ya estamos? Pues ya ¿Eh? A ver ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ay! Aquí tenemos a tres personas Que voy a tener que expulsar Porque no han descargado Los mapas Se les dice Se les dice Que descargan los mapas Rápidamente pueden descargar los mapas Y si no Pues hay oportunidad Para que le entren dos, tres personas ¿Qué es? Chema, ¿me puedes poner la pantalla? Para que vean, chicos Por favor ¡Ay! Migue Vázquez pone Ya listísimos Pero también nerviosos ¡Ay! Me da ternura Eso es todo Siempre una competencia Causa nervio ¿No? O sea No importa Porque además No solamente es el celular Que se pueden ganar En la gran final Sino la dignidad de uno Que está de por medio En este tipo de partidas Así es, 100% Estoy de acuerdo No te puedes permitir Quedar entre los primeros 50 lugares Y miren nada más ¡Ay! Eh, dice premiosas Es un premio Se la acaba de quitar Por la tarea puesta Diana Diana Ok Que es de nuestra De nuestras productoras Oye, ¿y cómo que huele? ¡Ay, no! ¡Ay, granita! Es que se la puso por ir a correr En la mañana Ajá Ay, no se bañó desde ayer No manches Diana Huele bien rico Diana huele a bebé No, vean Allí está uno de los Yersays Que se pueden llevar Con su nombre Personalizado Vean nada más Qué fregonería Dice Call of Duty Mobile Oye Déjenos en los precios Pero acércate Para que lo vean bien Vean Telmo No, es una chulada La verdad No, y va a tener su nombre Personalizado Para que Correcto Así es Oigan, pone Ahora Misha Pone ¿Cuándo van a rifar una marucha? Porque aquí en mi casa ya no ven Están escasas Así que olvídense de los celulares Este live va a ser de marucha Así será Así será A José C. Mara Por favor Tienes que descargar El mapa hermanito Para que puedas jugar Porque no nos dejas iniciar La partida Ok, vamos a Yo creo que ya hay que arrancar Con los que estamos ¿No? ¿Qué onda? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos hay? Es que ya somos Son nueve Son cien Ya está Pero hay personas que no están No pueden iniciar la partida Si están ellos Bueno, hay que darlos de baja Porque es importante Cumplir con los requisitos Ahí está Vámonos Vámonos Otra vez son cien Déjenme decirles que ya sacó A las personas que Y ya se están metiendo otras Así que qué bueno Que aprovecharon la oportunidad Sí, sí, sí Y aquí hay uno menos Ok, bueno Estamos a punto de arrancar Esta cuarta partida De C.O.S.U.E Así que todos Los que ya están Prácticamente Que comienza la fiesta Que comienza la fiesta Venga, venga Mira Mira Expulsando ¿Qué siempre te metes de mi camino? Bueno, estábamos hablando De que No, Márquez Otra vez Me dio más Grata ¿Qué? A mí hay gente decente Viéndonos Ay, no Pero en esta Sí quiero Que comienza la fiesta Bueno Siguimos, por favor Se ayuda, muchachos Este ¿Qué estábamos, Pablito? Ya para Estamos aquí Expulsando a la gente Que no ha descargado Las actualizaciones ¿Qué pasó ahí? Vamos a despachar Ya está Ya está Oye, oye Mira, esta idea está buenísima Al morir a alguien Podrían decir Jugador tal Eliminado ¿Se podrá? Estamos ad hoc A esto Como en la serie, chicos Eliminado Sí, bueno Como vean el plomazo Que tenemos aquí De fondo Miren, este plomazo Ahí está Ah, que hay A ver, Chema Ahí va otro A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Otro Otro No, no, no No se acuerdan Ahí va otro Otro Ah, Chema ¿Qué fue eso? Aventú un beso Un beso Ok, muy bien Anita Comenzamos la partida ¿Les parece? Comenzamos la partida Anita A 15 segundos de iniciar la partida Ahí estamos en 14 La partida ya A buscar las armas Acercamos la partida Ahí está Es emocionante que esta escena Es correcto Es correcto En donde todos los Terminovers Sobrevuelan el territorio En donde se va a llevar a cabo Esta masacre Exactamente, exactamente Ojo No se pueden Subir a los autos Y atropellar A sus Contricantes No se puede No lo hagan Ganar por la legal Sí Y la verdad Es que si nos damos cuenta Hemos sacado gente Que ya había llegado al top 10 Por hacer trampa Sí, sí Vayan a matar ¿Quién quiere demostrar Que son buenos para jugar? Y que no se escoman No hay como matar sanamente Que no campeen Y que vayan a darse Su mouse Pero chido Por favor Claro, claro No hay como morir dignamente Pero mira En lo que van cayendo Y están acomodando Y atrapando sus armas Mira Va cayendo como Con algo muy bueno ¿No? ¿Qué nos traes Pablito? A ver, cuéntanos Déjenme dejar el celular por acá Ahí están Son Pablos Son Pablos Son Pablos ¡El Tempo! ¡Chichi, chichi, chichi, puedo ganar! Chi, 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 puedo ganar Chi, 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 chi Puedo ganar Chi, 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 chi Puedo ganar Doble, chi, chi Es de alto grado de dificultad, eh Es que la silla es muy grande No, pero tiene que ser con la vida Chi, chi, chi Ahora yo, yo lavo la tuya, güey Ana, no Es que tiene que ir subiendo porque se ofende Ana Ay, Dios Ya, compañeros, por favor Ya, me hace energía el día de hoy, me preocupa Les digo, es que el Alex anda descansado, ahora sí Sí, ahora sí a dormir Llegaba siempre tomándose veinte cafés Ya, ya llevo dos Aquí están los telmis, mira, después vamos a ver a los telmis también Poing, poing Ok, llegó la hora de Chi, puedo ganar Porque Chi puede ganar, queridos telmi lovers Es la hora de llevarse tremendo paquete bandera de telmóvil Que si de por sí, de por sí ya era una chulada Ahora este mes nos estamos, pero poniendo guapos, ¿o no? Claro que sí, porque al recargar tus cien pesitos Te damos el doble de megas O sea, antes traíamos cinco mil megas Cinco mil Cinco mil O sea, no te lo sacabas Para nada Pero ahora te damos el doble ¿Por qué estamos haciendo eso? Pues porque los queremos mucho No sé si, porque sí Sí, sí se lo merecen Porque no le tenemos miedo a la quiebra Pero eso es lo bueno, que los consentimos a ustedes, muchachos Y eso es lo importante Y lo más importante es que el chip va a ir regalado hasta la puerta de su casa Así que pónganse tuchas, gánense estos Son varios chips, así que es muy fácil ganarse Ustedes no se imaginan todo lo que van a ahorrar siendo parte de este lado de Telmóvil Porque además de que se van a llevar un super paquete con prácticamente mensajes, llamadas, megas que no se van a acabar por cien pesos al mes Alex, hice una cantidad brutal de gente que ya se está cambiando a Telmóvil Que nos escriben Oye, ¿cómo? Me quiero cambiar, quiero hacer la portabilidad Es que, mira, te voy a platicar una historia Y no es choro, ¿eh? Me acabo de ir de viaje a los Miami A las Miami Bueno, pues se me ocurrió Me acabé los datos Ok Y entonces nadie me avisó que ya no tenía yo datos Hasta que me llegó Pónganme Pero se aguanta Porque no quiero saber lo que estoy sintiendo en esta hora Tranquilos, no, tranquilos Todo está bien Eso es el globo azul, bitch, culero Ok Total que agarro, ¿eh? Fuera de broma De repente me llega y me dice que ya no tengo datos y que tengo que ya llegar al límite Bueno, me están cobrados siete mil quinientos pesos por los datos Nada más Siete mil quinientos pesos Y estuvimos dos días allá Oye, es un equipo Es un equipo O hasta dos O hasta dos Oye Bueno Oye 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 Con eso te compras una setenta y dos Sí Sí No, muchachos O sea O sea Pero verdaderamente Esto es para ahorrarte El móvil es para tener la mejor red La más barata La que la puedes recargar en donde quieras Por internet Por la página de telmo.mx Claro Y aparte te regalamos el chip aquí Te compras un equipo aquí Barato Como los nosotros Correcto Los que vendemos de buen precio Le das a todos los de la familia Con su chip telmóvil Y en vez de pagar un paquete De quinientos barros al mes Paga cinco de a cien Oye Llega a las puertas De tu casa Oigan Es el momento de irnos De lleno La primera pregunta Es importante que sepan Que el primero que responde En los comentarios Es el que se va a llevar el chip Y la pregunta dice así ¿Cuántos minutos incluye El paquete más completo De telmóvil? Completo y barato Porque Nos referimos al más ostentoso Pero aún así sigue siendo el más barato Ahí está Oigan me están avisando Me están avisando Que hay gente Que está atropellando gente En el juego No, no, no Esa gente Ellos si se ganan el lugar Los vamos a dejar fuera Sí Los estamos aquí Así que no, no, no se vale Dispense la interrupción Ok Ahí está la primera pregunta Que lanzó Anita El primero en responder Que tiene que responderlo Por inbox Ya, ya sabemos quién es ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Es Mario Mario Muy bien Ya tiene su chip telmóvil Vamos a la segunda pregunta Que es ¿Qué promoción tiene telmóvil Durante este mes? Ahí está lo que acabamos de decir Oye, sí La papita El primero en responder Se lleva su chip telmóvil Ya Es hora Es hora Oigan Y los ganadores Manden inbox Para que manden su información Su dirección Para que les llegue Hasta cualquier lugar de México Donde estén Así es ¿Qué promoción tiene telmóvil Durante este mes? Lo acabamos de decir Facilito Acuérdense lo que acabamos de mencionar Así que el primero en responder Se lleva su chip Y bueno Cámbiense Tienen que cambiarle Cámbiense por favor Porque están pagando Ya te mando Aguanta, aguanta, aguanta La ganadora es Aura Misha Aura Misha Misha mi reina Ganadora de este chip telmóvil Vámonos a la siguiente pregunta Tendiditos Vámonos A ver es más Yo la lanzo Dale Aguanten Aguanten Échenme la pregunta ¿Cuál es el porcentaje de cobertura De telmóvil En territorio nacional? Lo hemos mencionado muchas veces ¿Cuál es? ¿Cuál es el porcentaje de cobertura? Facilito Rápido Sencillo El primero en contestar Tienes un chip telmóvil Les voy a dar una pista Esta bailada es difícil Es muy difícil Es cien Menos Menos el baño de tu casa Que ahí no llega la señal nunca Ahí está Ahí está Mira Ya tenemos al ganador Qué rápido Es el noventa y seis por ciento Del territorio nacional Señores Lucas Meléndez Felicidades Lucas Vamos con la pregunta número cuatro A ver Anita Vete Ah perdón Yo estaba bailando Dice la pregunta número cuatro ¿Cuántos megabytes incluye el paquete? Doscientos A ver cuántos megabytes Interesante Un paquete doscientos Facilito Muy fácil Lo hemos mencionado aquí muchas veces Pero también está en la página Oye y recordarles que pueden recargar en extra Sí Circle K Circle K Y quién no tiene un farmacias del ahorro cerca de su casa Están en toda la ciudad En cada esquina Facilito Correcto En la página En la página Desde tu casa Ni siquiera tienes que salir Estás acostada Ya dices voy a recargarme Toca Y te metes ahí Desde tu celular Desde tu laptop Y listo Así de fácil Así que no hay pretextos Está muy facilito Y pues ya que se cambie Ya que se cambie Ya tenemos que el ganador Si no me equivoco Ah caramba Sí A ver suéltelo Y un nuevo Nuevo participante Y ganador Que es Karemi César Bienvenido A la familia A la familia Telmo y Telmobi A ver con Fabia Es para Karemi César ¿No? Ahí está Para ti Para ti ¿Cómo se te quiere? ¿Cómo se te confía? Es que loco Es que loco Este trabajo Enrolar Todas las las cosas La pregunta número 5 ¿Les parece? Para irnos también A ver la jugada ¿Cómo va? Venga Ok Dice así Menciona tres características Por los que te cambiarías A Telmóvil Oye son muchas Son muchas Tres Tres nada más Fácil A ver yo voy a mencionar una A ver venga El precio Sí El día de entrada ¿Quién? Ahora vas tú Que llegamos al 96% del país Sí O sea que dices En todos lados voy a estar enseñando Yo podría decir varias Pero por ejemplo Esa facilidad Para recargar Exactamente Papita Ya te lo dijimos El primero Oye que próximamente Ya vamos a estar en Lugares que tanto nos han pedido O sea Sí Muchos 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 ¿Sí? ¿Y cómo tiene la secretaria? Oigan Pues ya tenemos A la quinta o quinto ganador Y es Mar Gamboa Esa respuesta Su respuesta fue Por su cobertura Por sus megas Y sus minutos Ahí está Yo creo que no había ganado Mar Gamboa No de hecho no De hecho no Felicidad Fanfarias por favor Para Mar Gamboa A toda la gente Bienvenido a la familia Pelu Intermóvil Si no aplauden Si no aplauden No les vamos a dar su torta Sí, sí, sí Y sus chescos Y sus chesquitos Entonces ¿Vamos a la partida? ¿O qué? Vamos a ver cómo va la partida ¿No? Sí A ver si podemos echarnos un clavado ¿Cuántos van? ¿Cuántos? ¿Por cierto? ¡Chip, chip, 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 puedo ganar! ¡Chip, chip, 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 puedo ganar! No manches, ya quedan veinticinco Se acaban de fusilar este compa Oigan, quedan veinticinco jugadores Veinticinco jugadores de cien De cien, hay nada más Nos perdimos todo para andar regalando chips Pero valió la pena Y llegamos al mero mole Ya están veinticinco Veinticinco pegados ahorita agarrándose, rifándose el físico No estén escondiéndose, por favor Rífense el tiro, rífanselo Si son buenos para jugar Que se vea en el campo de batalla Me hizo caso y salió Hace bien ¿Quién está jugando ahorita? ¿Es Fernando noventa y uno doscientos cuatro? ¿Quién es? Se llama Blink Doher Tenemos gente de Arabia Jugando De todo el mundo Oye, vamos a leer a los terminores de volada Claro que sí Mira, vámonos con el viejo sabroso Transparente Sí, viejo sabroso ¿Es porque nadie lo ve o qué? ¿Por eso está así? Es una habilidad ¿Ah, es una habilidad? Claro que sí Mira, va el viejo sabroso Estamos viendo cómo está desde la habitación Viendo a quién puede matar Así como yo, ustedes al rato Para darles un celular Caramba Yo la verdad no soy un gran jugador de Call of Duty Ahora, a partir de que lo tenemos aquí Ya quiero volver profesionalizarme Ah, me gustó eso Oye Vivir de este pedo Pero la pregunta es ¿Qué sienten cuando juegan? ¿Cuando ganan? ¿Qué representa ganar, por ejemplo, un torneo como el de Telmo? Oye, pero ¿qué nos escriban, por favor? Chicos, vamos con ¡Lanzamientos! ¡Telmo! ¡Lanzamientos Telmo para ustedes hoy! Para los siguientes de Telmovers Y ahí está la banda de guerra de la secundaria técnica 84 Que nos hizo favor de venir Y ahora sí Primero que nada ¿Qué traemos, Pablito? Que es la Xiaomi Mi Band 6 Que estaba en un precio de $1,599 pesos ¿Y a cuánto creen que está en el momento? ¿A cuánto, cuánto, cuánto? ¡Ochocientos treinta y nueve pesotes! ¿Ochocientos? Prácticamente a la mitad Oye, con una pantalla táctil AMOLED 40% más grande que su antecesor Carna carga Magnética USB ¡Carna! Pero dale, dale, chaval Pégame, vengan El sensor de... Mide el oxígeno en la sangre, chicos Te cuida Oye, esta banda te cuida Mira, mira Mira, qué bonita Es una chula Ahí está Déjame pongo el reloj, aguanta Déjame lo pongo Oye, 30 modos de entrenamiento Muy mal va a salir Imagínate 14 días de batería 14 días de batería Una chulada Está buenísimo El precio está increíble Y ya, hoy en día La verdad es que estas cosas son como Parte de nuestro día a día Es indispensable Es lo que me meto O sea, no traer una Digamos que una band Una band Digamos que un reloj inteligente Sí Ya estás obsoleto Vámonos con El siguiente Lanzamiento ¿Qué es? ¿Qué? Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 Ni yo me la creí Pero bueno muchachos Están solo 279 pesos Y antes estaba en 598 En color blanco Aprovechenlo Aprovechenlo El descuentazo 279 pesos Además super marca Xiaomi No es por nada Pero líder en el mercado De los gigantes asiáticos Que nos traen Productos de primer nivel Vale la pena siempre Es que nunca vas a perder Con eso Exactamente Muchas gracias Oigan Anuncio parruquial Chino 146 Que han eliminado Vamos a andar atropellando gente ¿Qué hizo Chino? No Chino ¿Qué es eso? Lo siento Chino Esas kills no valen Ok Ni hablar Ni hablar Perfecto ¿Pero qué creen Que traemos otro lanzamiento? ¿Qué? ¿Qué Alex? Nada más y nada menos De un Xiaomi Fíjate Es mi Smart A ver aguanta Es muy rápido Es que el 2 Fíjate Ve el precio 1999 pesos Ajá A 439 No sepas O sea Ni a una cuarta parte De lo que costaba Oye Por favor Pero esta báscula Está cañona Porque literal Pones un vaso de agua Alex Y te lo pesa Fíjate que está bueno Fuera de broma Hasta para checar Cuánta comida Te tienes que reventar No en verdad que sí Si eres una persona fit Sabes que está padre Un ejemplo Si tú pesas 40 kilos Y te comiste unos taquitos Te dice Que comiste de más No ya no sé Si está tan chido eso Porque te va a dar Juntas vida Sí Te traumas Tres más Pues está increíble Ah no No está chido Pero hoy Ojo Bueno Dale la buena noticia A los Termilobers Toda la tienda De Telmov.mx Tiene nueve meses Sin intereses Ya lo saben Tres, seis y nueve meses Sin intereses Con envío gratis Muy importante mencionarlo Imagínate comprar esto En 439 pesos O sea Nueve meses sin intereses O sea Mira yo la verdad Si soy de la idea De que te compras el reloj Te compras la báscula O sea Todos esos nueve meses Sin intereses Te sale al mes Una baba Y te das cuenta Que lo pagas De una vez De una buena bestia De una buena bestia Y aparte pues obviamente En Telmov.mx Tenemos las mejores marcas Tenemos a Samsung Xiaomi Huawei Nokia Kysen Kysen Y les decía Kysen Tenemos una TCL Tenemos de todo Y además envío gratis O sea Fíjate Hay veces que el envío Cuesta lo mismo Que los 439 pesos Que va a pagar Aquí se lo vamos a regalar No Y aparte de señores Todo Aparte de todos Estos dos cuentos Y todo Aquí tenemos el live Donde siempre los consentimos Les regalamos cosas Señores Sí Así es A toda la familia Temmilovers Por eso Aquí tenemos a gente Que está en los autos Esta banda ¿Qué onda? Se tienen que bajar Son las reglas del juego Si los de los autos No participan Ojo Los de los autos No participan ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos sobrevivientes? Tenemos 10 ¿De los cuales? Ah O sea los 10 Ya son 10 Pero Pero recuerden Que hay algunos Arriba de vehículos Sí No van a valer Esos kills No valen No valen Y aparte Si dentro de esos 10 Hay gente que hizo trampa Lo vamos a saber Boludo Y te vamos a sacar Ahí está Bueno ¿Cuántos? No creo que ya bajaron Ya hay 9 Ya hay 9 9 9 Y todos están ya En el círculo cerradito Donde se tienen que matar Están en la zona De bofetadas Esculpidas y cachetadas Ya están con todo Mira Ahí se van a dar Ahí se van a dar Ya no van a hablar tanto Esta es la parte Más emocionante De la partida ¿No? El 7 El número 7 Ese cuate agarró un trailer No sé qué trae Y eso no se vale Hay que bajarse del vehículo No descarado Descarado Oigan chicos En lo que esto se termina Ya quedan solo 5 personas Comentarles que ya se viene El mero mero mole Del año De las compras El buen fin Y aquí en Telmov Ya estamos calentando Motores de las promos Que les vamos a lanzar Señores Así es Si de por sí siempre Todo el año en realidad Manejamos los mejores precios Del mercado Imagínense este buen fin O sea Vayan guardando Ahí el dinerito La tarjeta Paguen la tarjeta De crédito Ahorita que pueden Porque la van a ocupar La van a ocupar Con tremendos precios Que nos cargamos Del 10 al 16 de noviembre Ya saben que aquí en Telmov También tenemos garantías Y que todo va a estar Al más bajo precio Solamente en Telmov Si, si, si Súper producto Súper precio Me están diciendo Por el chicharó Que también en Walmart Amazon Claro Así es Muchísimas Va a haber promociones Hasta en tus calzones Claro shop Si En Walmart Amazon Claro shop O sea Muchas promociones Muchos productos Y el mejor precio Eso es lo más importante Oye Mercado Libre Ahorrerán Estamos en todos lados En todos lados ¿Qué encuentro? Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Y por supuesto También en la página En Telmov.mx Claro que sí Con el precio más bajo Del mercado Checa lo que quieras Tres pelados Tres pelados En esta cuarta partida De Call of Duty Los últimos tres Ya se acabó Prácticamente Ese Ese Sin mierda de éxito Papi Sin mierda de éxito Dale Dale Sal Mira Y vámonos con la bichota Vámonos con la bichota Mira Anda arrastrando Anda arrastrando Este es un momento Crítico ¿Dónde guardamos silencio? ¿Por qué los jugadores? Es que ya quedan tristes Estás preocupado Duranguense Entonces les decía Tres jugadores Queda nada más Así que vamos a guardar silencio Siempre quise aprender A bailar duranguense Sí A ver date A ver 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 No es que dice Chama No es cuando quieran Es cuando yo quiera Quiero ridiculizarlos Ya se van a dar Se van a dar Se van a dar Ok Muy bien Bueno pues quedan tres participantes Ahí está Mira Mira Se cerró esta cuarta partida Ay Ay Dios mío Dios mío Está apuntando Está apuntando al suelo Quedan dos O sea Quedan dos Quedan dos Estamos viviendo prácticamente La final de esta cuarta partida En donde únicamente dos jugadores están rifando el físico Uno contra el otro Este momento es de estrategia de habilidad Es de estrategia correcto O sea Es un momento de detención Es momento de esconderte pero al mismo tiempo salir en momentitos e intentar matar al rival Pero no puedes andar así como si nada porque estás a un jugador de ganar Sí También hay cosas que perder ahorita Oye la novela Oye la novela Sí Estamos así Sí Mira esa es como de cuna de lobos O de alguna cosa así Ya no Ahí está Ahí está Ahí está Ya tenemos un ganador LM Quintero LM Quintero que jugó como los grandes Se rifó el físico y ganó esta cuarta partida de Corky Muchas felicidades Muchas felicidades LM Quintero Oigan y felicidades a los diez finalistas Si no eres tramposo y estás dentro de los diez finalistas Felicidades ya tenemos a los cuarenta cracks Cuarenta Cuarenta ya que irán a la gran final de Call of Duty el próximo veintiséis de octubre Así que ustedes a todos los cuarenta que participaron y que obtuvieron un lugar Ahora sí a entrenar duro porque la masacre viene buena este veintiséis de octubre Esos últimos cuarenta se van a poner muy locos ¿Qué se van a llevar el que gane? Por ejemplo Un Poco X3 GT Una chulada de equipo con un gran procesador Un jersey Personalizado Que si te llamas la bichota La bichota va a decir acá La bichota campeona Y por ahí una foto de mis pies Ok Oye, neta sí tienes algo con los pies, ¿verdad? Fíjate que sí Sí, fíjate que sí Sí, sí Siempre ando con tenis por lo mismo Llegó el rumor aquí en la oficina y yo ya no quiero traer ¿Pero es por lo del hongo que traes? No, hombre Sí Hay mucho polvo blanco Más bien, no me digas eso Todos sabemos que tiene seis dedos Así que por favor Son menos Ah, no Sí, sí tengo siete Oigan, muchachos Llegó el momento de explicar esta dinámica Ok, señores Llegó, ahora sí, platícale, Sanita Llegó el momento de la dinámica nocturna Llegó el momento de matarlos con mi mirada, chiquititos Es así de sencillo Juegos, muévete luz verde, luz roja Es así de sencillo como en la serie Todo el mundo ha visto esta serie Y es así Yo soy la niña que va a matarte Si yo que te mueve, solo Entonces, es así Vamos a hacer unas preguntitas Pero es importante que entiendas Que tienes que responder por inbox Si lo pones aquí en el chat No va a valer Tienes que ser el primero en responder la pregunta Son preguntas facilísimas Ya saben que aquí nos gusta que sea fácil Las dinámicas Entonces, vamos a hacer la preguntita Y si la contestas correctamente por inbox Tendrás un pase automático Para hacer una llamada Una videollamada Va a haber cinco personas aquí atrás de nosotros Jugando Y entonces yo voy a hacer la muñeca Y me voy a voltear Cuando voltee Así, miren Tengo una carnosidad de no se fijen Ahorita que lo pensé Dije, no manches Oye, pero nada más les digo La producción va a estar intensa con ver Que yo cuando voltee Los que están en la llamada No pueden parpadear Y yo me puedo quedar dos minutos viéndolos Y si no parpadeas Te vas a quedar Pero si parpadeas Cales automáticamente Oiga, oiga patrona ¿Puedo ir al baño? No, no puedes Tu superior Ok Si no te deja No puedes hablar Esperemos No hayan entendido la explicación de Aita Porque fue muy Pero yo se las voy a platicar Vamos a jugar Luz verde Muévete luz verde Muévete luz verde Así es como si ya habéis juego Muévete luz verde A ver Al momento yo se vio de la serie Anita se va a poner de espaldas Y cuando ella voltee Ninguno De los cinco participantes seleccionados Porque los cinco participantes seleccionados Van a estar en pantalla Ninguno Puede parpadear El primero en parpadear Se va a la goma El segundo en parpadear Se va a la goma El tercero en parpadear Se va a la goma Y el cuarto también Que sí Y el sí Claro, el cinco El cinco es el ganador Pero oigan Algo importante que les quiero decir Es un requisito Que mientras yo esté volteando hacia atrás Los jugadores sí o sí Se tienen que estar moviendo Que bailen Que salten Tienen que operrear Lo que quieren hacer Pero en cuanto Así Bueno, lo importante de esto Es que de verdad No cierren los ojos Cuando yo estoy Viéndolos Ojo Ojo Regla importantísima Cuando Anita esté volteada No pueden verle los glúteos Eso es nada más Eso es una que se me ocurrió a mí Perdón Este se va a morir hoy Eso no era Este se va a morir hoy Ok No da mal Otra vez, otra vez Patrón, no se enoje Sí le pegué Vamos con la primera pregunta Muchachos El primero que conteste Por inbox Es el que va a ser Hace mucho frío aquí Seleccionado para jugar Dice así Menciona algún invitado Que hayamos tenido En nuestros lives Uno Hemos tenido varios Tienen a partir de este momento Segundos Algún invitado Que hayamos tenido En nuestros lives El primero en contestar Por inbox Ya prácticamente Está participando Y también Si estás en el baño Chica Apúrale Porque vamos a hacer Videollamada Así que salen ¿Cómo se va a decir? ¿Tú, tú, 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 tú? Ok, vámonos Segunda pregunta Dice así Menciona algún Yo lo voy a leer Porque estos no ven nada Menciona algún lugar En el que Hayamos hecho un review Acabamos de verlo Fue un lugar Sí Espectacular Donde ganamos Le ganamos a Honduras 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 Yo no fui Efectivamente Esta es la segunda pregunta Patrona La tercera Me deja echarme la tercera Patrona Ah, ¿sí ves? Sí, sí Ah, sí, ve Yo creí que no veía Patrona, ¿sí se puede? Sí, claro, por supuesto Gracias Menciona una celebridad internacional Que haya mandado un saludo En el cumpleaños de Telmo Ahí está Ahí está Lo tenemos en las redes sociales Correcto Así que Una celebridad internacional Rapidito Vámonos Tenemos la cuatro Compañeros Ahí les va Yo la leo esa No, no, no Yo te dejo Ah, sí Que la leas Ah, gracias Ah, sí, tú eres la patrona Es la patrona ¿Desde dónde transmitimos Virtualmente nuestro live Del día de la independencia? Ah A ver en qué van ¿Dónde estábamos? Y no es mi casa Es re sencillo Pues venga, la siguiente La siguiente pregunta dice así Cinco ¿Qué fue lo que le pasó a cerrar? Es que me remontó a la primaria Cinco ¿Qué fue lo que le pasó a cerrar? El día que estuvo como conductora invitada No, no, no vender cremas No, no nada de eso Hablamos de lo que le sucedió Correcto Ok Ya están las cinco preguntas al aire Los cinco primeras personas que contesten por inbox Se van a unir Se van a unir a la videollamada Y van a poderse llevar este celular buenísimo Que es gratis hasta la puerta de su casa Y con un chiptel móvil con doble de megas Así que Mira, mira nada más ¿Qué es el Galaxy? El Galaxy Es que alguien se agacho A ver, otra vez A ver, otra vez ¿Qué comiencen a hacer? No, no, no A ver, ya chique su madre A ver, otra vez ¿Qué puede ser? El Moa, el Moa ¿Otra vez, otra vez? Es que no lo hace, no lo hace parejito ¿Qué perro? A ver, otra vez, otra vez, otra vez Ay, no Es que así me hace ser hermana de chiquita Sentí la mano de la Ana, así Ay, ok No, no puedo respirar Muy acalorado Oigan, hay que presumirles el equipo Que se van a llevar el Galaxy A02 Mira nada más Es que sí ves Mira Ah, no, sí se ve muy bien Se ve perfecto Ahí está Ahí está el tremendo equipo Que se van a llevar en esta dinámica Que se llama Luz Verde Muévete Luz Verde Muévete Luz Verde Me están diciendo por el chichero Que ya hay personas que han contestado correctamente Nada más que otras No Así que eso habla Eso habla de que tienen muy mala memoria Así que vamos a esperar a que las cinco personas tengan Están seleccionadas Para que aparte les pasemos el link Y se conecten a través de una videollamada Va a ser muy sencilla la dinámica Muy rápido se gana Vamos a tantito, ¿no? Como quieran Es que yo, ¿sabes qué? Como soy fetichista me gusta esto Sí, sí Es con ver la cara Y si trajeras el traje de cuero Te lo pones Fíjate que sí Fíjate que sí Oigan, este Pablito cada vez más confiesa Contándonos un día sexual Y las cosas que le gustan Oye, y lo que eso pasa Déjame leer a los Telmilobers de volada Es correcto, vamos a leerlos De volada a los Telmilobers Porque siempre tiene cosas muy divertidas que decir Dice Wilber Rodríguez Lozano Nunca gano nada No, sí, hoy es tu día Oye, Juan E. Baltierra dice ¿Son las cinco preguntas? Claro que sí Tienes que mandar las cinco Las cinco respuestas, perdón Josué Cámara Almeida Jugué y usaron carro Así que chiste Si la neta no te preocupes compadre Ya fue El que jugó ya se la pensionó Ya fue Sí, dije Sí, me están diciendo que escuché bien O Ana dijo aígamos Y no, no dije aígamos En la vida voy a decir eso Oigan, los que ya tienen el link Recuerden activar su cámara por favor Es muy importante Creo que es lo más importante Ya tenemos a los cinco participantes de este juego No, tenemos dos Ah, dos manas activado cámara Cuando cámara es importantísimo Porque si no, no hay juego Sí, si andan encuerados, por favor Vístanse, no salgan encuerados Oigan, por favor Es importante que recuerden Que si yo estoy de espaldas Tienen que moverse Sí De alguna forma Tampoco te pido que corras por tu sala Pero sí como que Pueden bailar a casa en su cámara Y cuando ella voltea ¡Pum! O estás haciendo gestos Exacto Y no pueden parpadear Ni moverse Es correcto Ok, el que se mueve el más mínimo movimiento Es el appellation Vamos a practicar Ok, venga Venga, Anita Así sería Así sería la dinámica A ver Venga, Chema Aquí, Josuma Bien, revísalos bien Revísalos bien Ya Se movió ese batillo Oye, ¿cómo me veo? Es que ni siquiera Oigan, muy bien ¿Qué creen? ¿Qué creen, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí que arranca esta dinámica ¡Hola, chiquita! Saludos, saludos Bienvenidos a este live de Telmo Ahora sí, ya estamos listos para jugar, ¿no? Ok, es importante apagar los micrófonos, compañeros Apaguen sus micrófonos, por favor Y una vez así Tienen que poner su carita cerca Para que podamos ver sus ojos La cara prácticamente pegada a la cámara, por favor Y cuando nosotros les digamos Se tienen que mover O sea, pueden acá hacer nada más Lo que quieran Y guardar ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Sí quieren moverte así? Nadie está bailando, ¿eh? ¡Venga, venga, venga, báilale, muchachos! ¡Báilale! ¡Venga, hombre! ¡Mueran las manitas, aunque sea! Oye, ¿pero qué tal en las bodas? ¿Van ahí? ¡Van patinando en el piso! ¡Qué timidos salieron, eh! Sí, exacto Ahora resulta Bueno, aquí saludos a Ricardo Pérez A mi querido Rodrigo Bravo También por ahí tenemos Arlon Mefo Donizetti Fernanda Romero Muy bien Arlon Mefo ¡Saludos, chicos, saludos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Ahora sí, Anita, te entregamos la conducción de este momento Es así de sencillo Ok, ¿ya estamos listos? Música maestro No se pueden mover, no pueden parpadear Porque todo el equipo de producción está revisando el más mínimo movimiento El primero que se mueva Los estoy viendo El primero que se mueva ante la muñeca del calamar Se la persina Así que no se pueden mover, no pueden parpadear Ok Ya pueden parpadear, supongo ¡Qué comienza la fiesta! ¡Bailen! ¡Venga, no se muevan! ¡No se muevan! ¡Ahora sí! Cada vez que les pongan la música Tienen que moverse En el momento en que se pare y voltea la muñeca Se tienen que quedar sin movimiento Es un celular lo que está en juego, muchachos Que estoy viendo No revise Digo, no se muevan, no muevan la boca No parpadeen No respiren si es necesario Yo ya veo acá, mi querido Rodrigo Le está temblando el ojo Le está temblando el ojo Oye, y si se van a echar un gas Si se van a echar un gas Que sea con el ojo abierto Sí, y descanso Para no hacer ruido Claro que No va a mover ninguna parte de su pelo Es correcta ¡Ya seguimos a un plomazo! ¡Ya! ¡El primer plomazo! Ya tenemos un eliminado A ver, aguanten tantito Ya dejamos fuera a un jugador Que movió algo de su ser Así que Movemos Aventamos la música otra vez Se tienen que mover compañeros Durante la música ¡Qué comienza la fiesta! ¡Venga, ellos! ¡Mueven, a ver! ¡Ale, muévanse, muévanse! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ok No se pueden mover No pueden pestañear Hay un celular de por medio Ya son cuatro nada más, ¿eh? Que es un Samsung Galaxy A02 El celular que se van a ganar más fácilmente en toda su vida ¡Correcto! Jugando al juego del calamar Es más, ni el amante les va a regalar La muñequita les está echando ojo Está revisando sus partes Porque también sus partes se mueven Sí, es correcto Mira, así los tengo Los están revisando, los están esculcando Ustedes creen que con dos ojitos los vean Pero hay como 20 ojos viendo a ver si parpadean Bueno, va Es correcto No pueden moverse, no pueden parpadear ¡Que comience la fiesta! ¡Ya se mueven! ¡Ya se mueven! ¡Haga la fiesta! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Los estamos viendo! ¡Venga! ¡Los estamos viendo! Ok, no se pueden mover Una vez más Sin parpadear Sin pestañear Sin respirar Ok Ojo de hecho Tampoco es para tanto O sea, sí hay un celular de por medio Pero sin llorar Oye, ahora sí que mi mirada mata ¿Sí? Sí, sí, sí Yo veo que Arlon ya está como encabronado O sea, sí Porque si O sea, como quiera Ya tenemos aún Ya tenemos aún Fernanda Romero Movió en falso A ver, el plomazo ¿Cómo es hora? ¡Listo! Nos quedan tres gandallas sobrevivientes Rodrigo, está llorando Todo está llorando A ver, límpiense el ojito ahora sí Jalen aire Venga, eh Ya está entre tres el tiro Así que pónganse abusados ¿Ok? Ustedes me dicen, muchachos ¡Que comience la fría! ¿Qué caos estás, Alex? Ok, no se muevan No respiren ¡No parparen! ¡Ah, carajo! La muñequita del calamar Está checando Nos está revisando Detalle por detalle Detallón por detallón Detallón por detallón No se rían No respiren No parparen Aras ponen, muchachos Yo creo que Arlon Es una fotografía, güey Porque No se mueve Ni respira ¡Ya, ya, ya! 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 Vengan, un saludo ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Comen aire! ¡Tomen aire! ¡Tomen aire! Gracias. 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 Gracias.